Es hora de conocer lo que piensas sobre los problemas que todos enfrentamos como país. ¡Exitosa te escucha! Muchas gracias. Muy buenos días, queridos amigos. Hoy es 27 de noviembre del año 2021. Soy Gabriel Bustamante Sánchez y le prometo un extraordinario programa. Obviamente, en unos minutitos vamos a abrir los teléfonos para escuchar y atender sus consultas. A las personas que nos escuchan y a las personas que nos ven, mi más cariñoso saludo. El título del programa de hoy es el siguiente. Entre leyes sobre el yonque y pedidos de vacancia, ¿qué está haciendo el Congreso de la República por los consumidores y usuarios? Mañana, domingo 28, el Congreso cumple cuatro meses de haberse ya instituido en el Parlamento. No vemos, hasta ahora, leyes a favor de los consumidores como sí habíamos visto en el Congreso corto anterior. Leyes, por ejemplo, como la usura, que falta sacar el reglamento, la reprogramación de deudas, el retiro de las AFPs, el retiro de las ETS, las pensiones proporcionales, no son cosecha del Congreso actual. Esperemos ver qué hacen por el Fonabi, por ejemplo, qué hacen por los consumidores, como hoy día dijo Gino Michelini, más de ocho millones de deudores financieros, cuya tasa de morosidad ha pasado a los dos dígitos, nunca antes visto, evidentemente, por la pandemia. Hay, sí, 21 proyectos de ley, iniciativas legislativas en la Comisión de Defensa del Consumidor, de las cuales 18 están en la Comisión y 13 están para dictámenes. Mañana vamos a detallar estos 21 proyectos de ley en nuestra columna de exitosa, escrito en el diario. Pero hay cosas interesantes, que es bueno decirlo, que está como proyecto de ley, está como vamos a ver qué pasa si empiezan a trabajar. Por ejemplo, los consumidores van a poder cobrar el 50% de las multas que imponen Indecopy, por ejemplo. Van a evitar también la puerta giratoria. Se va a incluir a los pensionistas de la ONP y exaportantes para tener una cantidad adicional. Se va a sancionar los fraudes informáticos. Se va a reducir el reclamo, el plazo que tienen los consumidores contra los proveedores. Se va a exigir que los proveedores vayan a las audiencias de conciliación, porque los proveedores, aseguradoras, bancos, etc., se zurran en la noticia, los invitan a conciliar y nunca van. Y el tiempo va pasando. Todo eso se va a apoyar a las asociaciones consumidores. También se va a facultar a las cajas para darle más fuerza y al Banco de la Nación, entre otros términos. Vamos a entrevistar en unos minutitos al congresista Luis Ángel Aragón Carreño de Acción Popular. Luis Ángel tuvo la gentileza de aceptar nuestra invitación el día miércoles para hablar del tema específicamente del presupuesto para Fonavi. Y ha aceptado la entrevista de unos minutitos que vamos a tener con él porque hay buenas noticias para el Fonavi. Pero adelanto lo que el día jueves tuvo la entrevista Nicolás con el ministro Pedro Franque. Respecto al puntual tema de Fonavi, dijo, actualmente existe un problema registral con los integrantes de la comisión ADOC. Una vez que se resuelva, dijo Franque, una vez que se resuelva, vamos a empezar a pagar. Si el monto es muy grande, pagaremos, aunque sea por partes, pero lo haremos porque eso dice la ley, palabras textuales del señor Franque. Esto le da esperanza a más de dos millones de familias que están esperando porque hace 42 años le empezaron a descontar. Pero noticias hay buenas también, como hoy, exitosa, suelta en la página 7. Mucha atención, si tú eres de ONP, mucha atención. En diciembre vas a cobrar un bono de 350 soles, pensionista ONP, 19,990. Nadie lo difunde, aquí lo decimos. Si eres pensionista ONP o eres pensionista del régimen pesquero, 350 luquitas te va a caer en diciembre. Oye, Gabriel, pero eso va como parte del aguinaldo. No, señor, el aguinaldo va aparte, que dan todos los años por diciembre. Otra buena noticia para los de la ONP, el día que se aprobaron el reglamento para la ley de presupuesto en el Congreso, tras tres días de tenso debate, han aprobado dos temas importantes. Ya autorizaron la partida presupuestal para los bonos de reconocimiento. Si tú estabas luchando por tu bono y no salía, ya autorizaron para que la ONP suelte. Y lo segundo, termino con esto, de que si tenías un juicio contra la ONP y el PJ, el perjudicial, falló a favor tuyo y no te pagaban porque no había plata, ya soltaron la partida presupuestal. O sea que, hermano viejito, tú, hijo, nieto, avísale a tu viejo, avísale a tu abuelo. Ya el 2022 va a recibir su plata. Si el PJ sentenció, dale sus 100 mil, dale los 50 mil, ya están para cobrar. Eso lo vamos a ir ampliando también. Como ustedes saben, estamos martes y jueves con Nicolás Lucar en su programa. Hablemos claro a las 10 y 30 y los domingos como mañana también a las 10 y 30 con Cecilia García, donde vamos a ampliar todo esto. Estas son buenas noticias y hay que decirlas, sobre todo en momentos muy, muy difíciles. No sé, Gisela, si estaremos. Hola, buenos días. Hola, Turri. Si estamos entonces con el congresista don Luis Ángel Aragón Carreño. Aquí estamos ya al aire. Hola, Lucho. Muy buenos días. En primer lugar, para agradecerte la gentileza de aceptar nuestra entrevista. ¿Cómo estás, hermano? Muy buenos días, mi querido Gabriel. Gracias por la invitación. Saludarte a ti, a Radio Exitosa, a tu programa. Y bueno, contento de estar unos minutos contigo. Así es, Lucho. A ver, mi hermano, gracias nuevamente. Pero aquí hay dos millones de familias que nos están viendo, aparte de los millones que están en el extranjero. Y hay un tema puntual que quiero tratar contigo, hermano, y lo que hablamos el día miércoles. FONAVI. Se discutió esos tres días la inclusión de la partida presupuestal para que en el presupuesto del 22 esté el dinero listo. Ya el ministro Franke dijo que no había problema, que se arregle el problema registral. Pero ¿cómo así va a sumar el Congreso de la República? Ya creo que te empapaste bien el tema, hermano FONAVI, que no solamente tu padre, tus abuelos, cuántos familiares de incluso tus votantes estarán incluidos en este beneficio que no se recibe aún. ¿Qué me puedes decir, por favor, Lucho? Bueno, es un beneficio, es un derecho, es un beneficio y un derecho a la vez de tantos peruanos, más de dos millones de peruanos que a la fecha no han podido cobrar este beneficio por diferentes temas administrativos, judiciales, legales. Y efectivamente es un tema que tenemos que verlo con mucho cuidado en el Congreso de la República, pero siempre velando por el derecho de los FONAVIistas. Hemos solicitado durante el debate en el Pleno del Congreso de la República que se incluya la partida presupuestal respectiva para que el próximo año, el año 2022, esté incluido este tema de devolución del FONAVI a todos nuestros viejitos, abuelitos, a todos nuestros familiares que siempre han estado trabajando y este es un derecho que se lo han ganado a lo largo de toda su vida. Así es. Obviamente que sí, lo que vamos a hacer, mi querido Gabriel, es comprometernos como grupo parlamentario, como grupo parlamentario de Acción Popular a efectos de luchar en favor de todos los FONAVIistas para que puedan recibir este dinerito que es muy importante el próximo año 2022 y como tú lo has dicho, existe el compromiso también del ministro Pedro Francia al respecto. Lo único que falta es, como tú bien has dicho, la constitución de esta comisión. Esta comisión tiene que estar formada por cuatro miembros, entiendo, dos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante de la ONP, de la Oficina de Normalización Provisional, y entiendo que dos, bueno, serían cinco en total, dos representantes de los FONAVIistas. Entonces, obviamente que tiene que empezar a caminar ya porque mediante ley se ha creado esta comisión. Así es. Obviamente, y tiene que cumplirse, ¿no? Así es, Lucho, es una muy buena noticia la tuya porque tú perteneces a la bancada de Acción Popular que tienen 15 curules, está no solamente la bancada, sino la presidencia actual está bajo el mando de una miembro, la señora Alba de Acción Popular. Pero hay que reiterar lo siguiente, hermano, este dinero, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional, no es un tributo, no es un impuesto, no es una contribución. Ya lo declaró el Tribunal Constitucional que es patrimonio familiar. O sea, si el Tribunal Constitucional lo ha declarado, ha salido la ley 31173, que en el artículo 2A dice que se debe volver a todo el mundo, entonces, hermano, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido dejadez? ¿Ha habido falta de compromiso con dos millones de familias? ¿Por qué crees a tu entender que hace 42 años que le descontaron a los FONAVITAS hasta ahora no ven la devolución de su billete? Bueno, yo creo que ha faltado un compromiso de la clase política, tanto del Poder Ejecutivo en su momento, el Congreso de la República también, pero yo creo que falta un compromiso mayor, y ahora que estamos en un nuevo gobierno y estamos a tres meses de gobierno vigente, yo creo que el compromiso del presidente Pedro Castillo, del ministro de Economía Pedro Franque, tiene que ser una realidad. Tú lo has dicho, existe una sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 008-2017, es un expediente todavía de hace cuatro años, que establece y dice, el FONAVIT no es la contribución al FONAVIT, el aporte al FONAVIT no ha sido un tributo, no ha sido un impuesto, no ha sido una contribución propiamente, sino se le considera como patrimonio familiar y objeto de devolución de manera obligatoria a todos los FONAVITAS o sus familiares, descendientes, etc. Entonces, esto tiene que cumplirse. Si estamos en un Estado de Derecho, ya estamos cuatro años, y obviamente tiene que cumplirse la sentencia del Tribunal Constitucional. Así es. Como tú lo has dicho, existen hasta dos leyes, la 29-6-25, y este año la que se aprobó por insistencia, la 31-173. Correcto, correcto. Estamos con el señor Luis Ángel Aragón Carreño, congresista de Acción Popular, a quien agradezco mucho esta participación, y le pregunto directamente cuál es el próximo paso que va a hacer usted, congresista, para que la gente sepa a lo que vamos a atenernos después. Y, ojo, vamos a hacerte seguimiento, mi hermano, con todo respeto a ti, al Congreso, porque hay muchas personas que están esperando estos, dos millones de familias están esperando la devolución de sus aportes. ¿Qué puedes decir, por favor, formalmente? ¿Qué sigue? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a enviar un documento? ¿Van a solicitar que esto se ponga en agenda? Por favor, ¿qué es lo que va a hacer Acción Popular a través de tu persona, Lucho? Como grupo parlamentario nos comprometemos porque es nuestra obligación. Muy bien. No estamos haciendo ningún favor a los panelistas, sino es nuestra obligación. Si el pueblo nos ha elegido, nos ha elegido, no para estar en constantes discusiones, necesariamente con el Poder Ejecutivo o entre bancadas del Congreso, sino para trabajar. Y trabajar significa legislar, hacer gestión y representación de más, y es en este caso con más de dos millones de peruanos. Bueno, nosotros nos comprometemos a solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas que pueda dar cumplimiento de manera oficial, primero, a la constitución de esta comisión. Hay algunos temas registrales que tienen que ser superados. Sí. Y pedir, solicitar al ministro Pedro Franque, obviamente, que ya se inicie, que se programe el presupuesto respectivo y se inicie con la devolución, de acuerdo a un cronograma, seguramente a partir del próximo año 2022, en favor de los bonavistas. Lucho, te agradezco bastante por esta participación tan clara, tan contundente, y vamos a estar esperando el documento, copia el documento que envíes para poner en conocimiento de toda nuestra audiencia. Un fuerte abrazo, Lucho, y hasta la próxima. Muchas gracias, Gabriel. Creo que aquí se van a comprometer todas las bancadas, todos los grupos políticos partidarios, porque no es un tema solamente de una sola bancada, es un tema del Congreso de la República, y tenemos que luchar en favor de que se devuelvan los aportes de los bonavistas ya de manera escalonada, cronogramada, porque ya son muchos años. La sentencia del TC es del año 2017, hace cuatro años existen leyes, y estamos en un Estado de Derecho y se tiene que cumplir. Muchas gracias, Gabriel. Un fuerte abrazo. Saludos a todos los hermanos. Gracias. Muchas gracias, Lucho. Fue el congresista Luis Ángel Aragón Carreño. Bueno, ustedes lo han escuchado, este programa queda grabado en Exitosa Go y en toda su plataforma YouTube, y ha dicho, como bancada, nos comprometemos a enviar un documento al Ministerio de Economía y Finanzas, y esta bancada de Acción Popular, que tiene 15 asientos, está presidida justamente por la señora Mari Carmen Alba de la bancada de Acción Popular. Así que, a las personas que nos han llamado, que nos siguen exitosa, este es el resultado. Ahora sí, a trabajar, queridos amigos, a atender sus consultas. Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Hola, mi hermano. ¿Cuál es tu nombre? Francisco Solano Álvarez. Francisco, un ratito, antes que me hagas tu pregunta, ¿qué te parece la transmisión o la versión del congresista de Acción Popular, el señor Luis Aragón? ¿Qué te parece, hermano? Bien, yo agradezco realmente la preocupación del congresista de Acción Popular, y yo creo que nada a su persona, doctor Bustamante, por el apoyo a todos los jornalistas, ¿no? Y realmente, sin el apoyo, yo creo que no hubiéramos logrado lo que está logrando hasta la fecha, ¿no? Así es, hermano, así es, mira. Y recuperar nuestro dinero. Sí, es básicamente exitosa. Yo estoy circunstancialmente en este asiento conduciendo este programa, pero es lo que exitosa quiere, porque esa es su razón de ser, ¿no es cierto? Así que vamos por buen camino. Las personas que no creen, que dicen, no, que nos están metiendo, ustedes lo han escuchado, no lo he dicho yo, lo he dicho un padre de la patria, que está justamente en un partido que tiene 15 asientos y la presidencia es de la señora Alba. Dime tu consulta, mi hermano, por favor. Sí, doctor, realmente yo he sido aportante del Fonavi. Ya. Y resulta que cuando yo fui a averiguar hace tres años atrás, me dijeron que yo no podía haber cobrado porque yo he sido beneficiario. Claro, pues, es que hermano, escúchame, ¿cuál es tu nombre? Francisco Alberto Solano. Francisco, escúchame, hermano. La ley 31.173, apunta, hermano, la ley 31.173 del 27 de abril de este año en su artículo 2A, dice, que así hayas sido tú beneficiado, sí te corresponde la devolución de tu billete. Y hermano, tranquilo nomás que desde aquí vamos a estar impulsando. ¿Ya? Gracias, Francisco, hermano. Hola, buenos días. Sus preguntas concretas, por favor. Hemos empezado un poquito tarde. Hola, buenos días. Hola. Don Gabriel Bustamante, buenos días. Mi hermano, ¿tu nombre? Fausto Castro Camacho. Fausto. ¿Qué te pareció la intervención del congresista? ¿Te da esperanzas o no, hermano? Excelente, doctor. Muy bien, muy bien, Fausto. Dime, hermano, ¿es el nombre Fonavi? Sí, sí, Fonavi. Dame tu DNI, mi hermano. Fausto. 22.49. Dale. Excelente, doctor. 22.49. 22.49. 7, 7, 10. Muy bien, hermano. Aquí hemos entrado ya. Y acá dice Fausto Castro Camacho. Sí, también de mi esposa, que fuera tan amable. Ya, claro que sí, hermano. Fausto, tú saliste en el grupo. Un ratito, ratito, ratito. Un ratito, Fausto. Tú saliste en el grupo número 3. Tranquilo, hermano. A ti te corresponde la devolución de el Fonavi y hay que esperar nada más y escuchar exitosa. Dame el DNI de la señora. Sí. Ya. Escucho. Sí. Díctame el DNI de tu esposa, mi hermano Fausto. 0, 26. Ya. Y 155, 97. 97. Ella es la señora Enma García de Castro. Efectivamente. También la señora Enma salió en el grupo número 3. Así que, hermano, tranquilo. Los dos no tienen que hacer nada, no tienen que llenar formatos, no tienen que mostrar documentos de pago, solamente esperar. ¿Y, hermano? Sí, escucha. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, doctor, gracias. Ya, mi hermano. Ok, saludos a la señora. Saludos a la señora. Hola, buenos días. Sí. Hola, mi hermano. Hola, hermano. ¿Tu nombre? Este, Carlos. Vamos, Carlos, te escucho. Este, disculpa, señor Gravial Gustamante. Dime, hermano. ¿Me puedo salir un ratito del tema? Por favor, dime ¿de qué se trata, hermano? Es una ayuda social y yo quiero dar un número para que, a ver, cualquier persona. Ya. ¿Me pueden apoyar, por favor? ¿Cuál es el problema primero y después me das el número? Mira, lo que pasa es que hace tiempo estaba llamando a la radio y una familia, su mamá, mi esposa, este, ha fallecido allá y sus hermanos están allá y no tengo el dinero suficiente para traerles de provincia. Para el sepelio, ya, hermano. Dame el teléfono, por favor, porque hay muchas almas generosas. Dame el teléfono, hermano. Es el 936. Ya. 911. Ya. 064. 936, 911, 074. No, 64. 064. Ya, Carlos, voy a repetir nuevamente. Ya, hermano, tranquilo nomás, lamento lo de la partida de tu suegra y vamos a informarlo. Gracias, Carlos, por confiar en nosotros, hermano. A ver, a aquellas almas generosas, hacer un bien tiene su recompensa y no lo hagamos por la recompensa, sino que van a sentirse bien si tienen algo de platita. 936-911-064. Carlos nos ha dado este teléfono. Nosotros confiamos en que él necesite este dinero y los que puedan apoyar lo llaman. Hola, buenos días. Aló. Hola, mi hermano, ¿tu nombre? Aló, buenos días. Hola, mi hermano, ¿tu nombre? Aló. Sí, te escucho, hermano, dame tu nombre. Hernando. Vamos, Hernando, yo soy Gabriel. Dime. Hernando. Dime, Hernando. ¿Fonavi? ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, mi hermano, dame tu DNI. Sí, con nadie. 963. Ya. 085. Ya. Dime, hermano. Ya, me he equivocado, me he equivocado, me he dado otro número. Ya, dame el número. Me he dado otro número. Ya, yo escucho otra vez, dime. 085. Ya. 085. Ya. 64. Ya. 64. Ya. 64. 906. A ver, a ver, hermano. 906. No, 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 vamos a repetir. Hasta 085 estamos bien. ¿Qué más? 64. Ya. Sí, hermano. 65, 64. Ya. 906. 906. Ahora sí, están los ocho números. Un ratito, hermano, por favor. Aquí faltó poner como el primero. 064 otra vez, hermano, perdóname. Hola. 085. Ya. 906. Es que empezamos con 064, hermano. Vamos a repetir, por favor. Lo que pasa es que estás escuchando por otro lado. Escúchame por el teléfono y dame el número directo, si fueras tan amable, Hernando. Hola. 085. 65. Ya, ahora sí. 64. Ya. 906. Muy bien. Hernando Fabio Quispe, pareja. Sí. Hernando, saliste en el grupo número 3, hermano. Tranquilo contigo, que hay que esperar, sintoniza exitosa, que vamos a estar informando cuándo sale el pago, de acuerdo a lo que también hoy día se ha escuchado, ¿ya? Ya, mi hermano. Muchas gracias. Vamos con la última llamada antes del corte o vamos al corte. Vamos a pausa 11 y 28. Esto es exitosa, te escucha. A ver, a ver, una llamadita más antes de ir a la pausa. Hola, buenos días. Hola, hola. Hola. 251-9422-467-4499. Me olvidé de decir los números. Hola, buenos días. Sí, estamos en directo. Hola. Hola, buenos días. Sí, número, por favor, el DNI. 05-22-8815. Muy bien, ¿de dónde llamas? Desde Iquitos. ¿Cuál es tu nombre? La señora Karina Ramírez. Hola, Karina. Acá dice Miguel Sánchez Navarro. Sí, es mi esposo fallecido el año pasado. Oh, a él le dieron el 93, un beneficio con recursos Fonavi. Escúchame bien, Karina, por favor. Tienes que mandar un correo electrónico al Fonavi informando el fallecimiento de don Miguel y también adjuntar el acta de defunción más la partida de matrimonio para que tú seas la que cobre el dinero que corresponde a Fonavi. ¿Ya, Karina? Ya, señor Buzamante. No te olvides, no te olvides. Al número de Fonavi tengo que mandar. Claro, al correo electrónico del Fonavi. Dile a alguno de tus hijos, un familiar que mande al correo electrónico el acta de defunción más la partida de matrimonio. ¿Ya, Karina? Ya, señor Buzamante. Y mis condolencias por la partida de tu esposo. Vámonos a ver si es el corte y volvemos. Lo último en noticias, fotos, videos. Lo que es tendencia solo en Exitosa PE. En Twitter, síguenos. Exitosa PE. Residencia Los Ángeles se adelanta en esta Navidad. Adquiere un terreno en preventa de 160 metros cuadrados a tan solo 58,799 soles. Y págalo hasta en 36 meses sin intereses. Pero si lo pagas al contado, te llevas un bono de descuento de 14,200 soles. Y como si fuera poco, agárrate. Te regalamos la moto que siempre has soñado tener para que disfrutes tu verano. Estamos ubicados en el kilómetro 118 de la Panamericana Sur, a 10 minutos del Boulevard de Asia, en el distrito de Cerro Azul. Llámanos ahora al 923-711-883. Esta promoción se encuentra sujeta a términos y condiciones. Véase a nuestra página de Facebook, Residencia Los Ángeles Oficial. Bueno, en todo el mundo se ha extendido este espíritu del Black Friday. Y aquí en el Perú, nosotros con Nueva Lima nos ponemos en modo Black. Y hacemos Black November para ti. Nueva Lima te ofrece un lote de 200 metros cuadrados por solamente 14,990 dólares. Black November para usted. Todos los sábados, de 12 a 1 de la tarde, Escuela Abierta, con Carlos Cornejo. Hola amigos, ¿ustedes saben que el programa que contribuye a la educación, que capacita y apoya las iniciativas educativas de manera libre y creativa, es Escuela Abierta? Porque la educación es el arma más poderosa para combatir la pobreza. Escuela Abierta, todos los sábados, de 12 a 1 de la tarde, con el auspicio de la derrama magisterial. Y por exitosa Perú. La educación es el arma más poderosa para combatir la pobreza. 95.5 Muchas gracias, muchas gracias, queridos amigos. 11 y 33 de la mañana, hoy es 27 de noviembre del año 2021. Esto es exitosa, te escucha. Quiero agradecer a las personas que confían en Gabriel Bustamante para asesorarlos en distintos temas. 933-896-503 es nuestro WhatsApp. La sintonía que tenemos no solamente en exitosa Go, sino en YouTube, en nuestro programa, es fabulosa. Gracias a las personas que nos agradecen por este tema de poner Fonavi en el tapete de la noticia. Gracias al congresista. Se ha comprometido, ¿no es cierto?, a actuar sobre la marcha, mandar un oficio al Ministerio de Economía y darle seguimiento. Eso vamos a hacer también. Tengan ustedes la seguridad que así lo haremos. Pero continuamos con la llamada, mis queridos amigos. Hola, buenos días. Buenos días, doctor Bustamante Gabriel. Hola, mi hermano. Chumacero, dime, Gabriel, hermano. Cero 67, el Fonavi, doctor Azul. Cero. Cero 67. Ya. Uno, ocho, 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 cuatro. Chumacero, ¿qué te pareció la participación del señor congresista? Del congresista Luis Ángel. Así es, ahorita. Hermano. Excelente el proyecto que están haciendo en el Congreso. Y es hora que trabajen, doctor. Claro que sí, señor. 22 años y yo vivo en un cuartito que paga 500 soles. Imagínate, hermano, y te han descontado 17 años. Estoy jubilado de la ONP, imagínate. Oye, hermano, pero... Estoy muriendo de hambre. Ya tengo 70 años. Escuchaste el programa. 40 años aporté a la ONP. Cornelio, Cornelio, te digo, a través tuyo, a través tuyo, te digo, hermano, que en diciembre vas a cobrar un bono de 350 mangos. Es poquito, pero te va a ayudar mucho, adicional a la gratificación que van a dar. Aquí dice, Cornelio Chumacero, Rea, dice que han enviado a tu empleador El Tigre y Ruant, confecciones, que les informen. A ver, ¿qué te recomiendo? Tú me dices que eres jubilado. Te recomiendo, hermano, Cornelio, que mandes al FONAVI copia de tu resolución donde te jubilan. ¿Por qué? Porque ahí la ONP ha detallado, ha extractado todos los aportes que has tenido. Eso es lo que te puedo recomendar. ¿Ya, mi hermano? Ya, este... El FONAVI me ha informado que estoy inscrito. Yo presenté todos mis documentos. Muy bien, muy bien. Hace dos años. Pero acá dice que... Y jubilé. Ya, de acuerdo. Pero... Con mi capacidad. De acuerdo. Pero envía, por favor, la resolución al FONAVI para que se incremente la información que tienes en tu ficha electrónica del FONAVI. Gracias, mi hermano. He enviado todos mis documentos de la ONP también. Eso. Que hay muchos que trabajaban en el Tigre y en... Muy bien. ...confecciones y representaciones de sociedad anónima. Permíteme darte un consejo. Lo mandaste hace dos años. Había otra comisión ad hoc. Man, reenvíalo ahora vía correo electrónico. ¿Ya, Cornelio? Correcto, doctor Bustamante. Dios lo bendiga y lo proteja. Gracias, mi hermano. Muchas gracias por ayudar a los conavistas del Perú. Gracias, mi hermano. Dios lo bendiga. Muchas gracias. A usted, a usted, a usted, a Gabriel Bustamante Sánchez. Gracias, mi hermano, por tu deseo. Con toda confianza me pueden decir Gabriel directamente, ¿no? Aquí es un programa informal. Somos amigos. Yo trato de traspasar este vidrio que nos separa la cámara de televisión. Pero somos patas. Díganme, Gabriel, y hablemos con mucha confianza. Con todo gusto, mis queridos amigos. Hola, buenos días. Muy queridos amigos. Hola, buenos días. Buenos días, doctor Gabriel. Hablemos por el teléfono. Ya baja el volumen, si fuera tan madre. Dame tu nombre, por favor. Si fuera tan madre. Dame tu nombre, por favor. María. Dame tu nombre, por favor. María. Baja el volumen, te lo suplico. Te lo ruego. Me pongo de rodillas, por favor. Baja el volumen de la... Ya, ya, María. Dame tu... Dame tu... Es acerca del fondado y de mi papá. Dame el DNI de papá. Ya. Cero siete... Ya. Noventa y ocho... Noventa y ocho... Noventa y ocho... Sesenta, quince. ¿De dónde llama, Mari? De la libertad. Ese gallito, qué bonito su sonido, caramba. Víctor Leonel Revilla, Revilla. Me dicen que se encuentra pendiente el registro del formulario número uno. ¿Lo han hecho ya? Número uno. Por eso casualmente quisiera saber cómo podría hacerlo. Entras al portal de Fonavi, descarga el formulario y lo llenan y lo envías al correo electrónico. O también puedes entrar al resultado de búsqueda y ahí te dan una... Perdón. Haces un clic y puedes llenarlo directamente. ¿Ya? Entrando al resultado de búsqueda para que lo hagas directamente. Pero de esa manera vas a tener opción de que le den al señor su platita. ¿Ya, Mari? Doctor Gabriel, gracias. Ya, de nada, de nada. Saludos a papá. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, mi hermano. ¿Tu nombre? El señor Ciro. Vamos, Ciro. Escucho. Por favor, quisiera darle un DNI para ver su Fonavi. Con todo gusto, hermano. Dime. 06-77-9688. Muy bien. Acá dice Yanin María Sol Bazán Daga. Sí. Ya enviaron el formulario número uno y se encuentra en proceso de registro. Fonavi dice que ya lo recibió, el formulario, y lo están procesando para que se registre. Te sugiero que vuelvas a insistir en unos 10 o 12 días más para ver si ya está inscrito. Pero ya lo recibió Fonavi, lo que se ha registrado la señora Bazán. ¿Ya, hermano? Ya. Gracias, muy amable. Buenos días. Buenos días, mi hermano. Buenos días, hombre. Aquí en Exitosa atendemos sus consultas. 11 y 39. Se va acabando mi programita. Hola, buenos días. Hola. Hola. ¿Tu nombre? Mi nombre es Melquiades Chávez Cuadros, doctor. Hola, Melquiades, hermano. Dame tu DNI. DNI 2820. Dale. 2748. Vamos a ver, Melquiades Chávez Cuadros. Sí, el mismo, doctor. El mismo que viste y calza, Melquiades, no hay problema contigo. Saliste en el grupo número 4, mi hermano. Así que hay que esperar, hay que sintonizar, Exitosa, que aquí informaremos cuándo salga la relación de pagos o cuándo vaya avanzando en el Congreso o el Ministerio de Economía y Finanzas. Está en sintonía, hermano. Avisa a tus hijos, tus nietos, que esto tiene que tener conocimiento ustedes. ¿Ya? Gracias, Melquiades. Hola, buenos días. 1141. Doctor. Hola, mi hermano. ¿Tu nombre? Edmundo. Vamos, Edmundo. Edmundo. De ahí, Acucho. Qué bonito, Edmundo. Sí, doctor. Quisiera saber. A mí no me programan, no sé por qué no. Dame tu DNI, Edmundo. 999. Ya. 3. 3. Ah, 28, 24, 94, 57. A ver, a ver, a ver. 999. No, entonces. No, 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 no. Ese es tu celular. 28. 28, 24, 94, 57, doctor. A mi hermano, lo primero que me estaba dando es tu celular. Sí, me he equivocado, doctor. Estoy emocionado, doctor. Tranquil. Te lo quito. Caramba. Emocionado porque entró la llamada exitosa. Edmundo, vivanco, huamaní. Acá dice... Sí, doctor, por favor. Acá dice que en el distrito de San Juan Bautista, hermano, te han dado un beneficio con recursos del Fonavi. ¿Es eso cierto, Edmundo? Sí, doctor. ¿Lo pagaste? No, yo había pagado una cierta cantidad y me faltaba poca, nada más ya para pagar de ahí. Seguro que no me quieren programar. Ya, no, 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 pero te digo algo, hermano, tranquilo. El 27 de abril de este año salió la ley 31173. Esa ley obliga a pagarte. Así te haya beneficiado, igual te obliga. Si tienes esos documentos de pago que has hecho, esos poquitos pavos que has hecho, mándalo al correo electrónico del Fonavi. Si no lo tienes, tranquilo, que sí te toca la devolución, mi hermano. Y aquí vamos a estar haciendo el seguimiento para los fonavistas, ¿ya? Gracias, doctor. Muy agradecido, doctor. A ti, mi hermano, un abrazo. 11 y 42. Hola, buenos días. Hola, señor, buenas noches. Mi hermano, ¿tu nombre? Buenas noches, me dice. No, buenas noches, me dice. Dime, hermano, dime. ¿Tu nombre? Llego para mi papá, Juan. ¿Tu nombre, compadrito? Juan Espinosa. Vamos, Juan. Juan, Juan. Dame, dame, dame el DNI. Sí. 0, 35. Ya. 0, 35. 65. Ya. 55, 6. 55, 6. Sí. Correcto. Voy a repetir. 0, 35. 75. 55, 6. 55, 6. 6, 5, 6. No, hermano, no, me está dando mal, pues, por favor. A ver, repite, repite, hermano. Tranquilo, Juan, tranquilo. 0, 35. 0, 35. 0, 35. 0, 35. 0, 35. 65. 65. 65, 6, 5, 6. Sí, 5, 5, 6. 6, 5, 5, 6. Otra vez, 5, 5, 6. Muy bien. Yo le pongo la clave. Hermano, no te emociones mucho. Ahorita te vamos a dar la respuesta. Esto es exitosa, te escucha. Juan Espinosa Távara. Exitosa. Bueno, a Juan Espinosa Távara lo que ha hecho el FONAVI es enviarle a sus distintos empleadores para que le informen. Y acá, hermano, sale una serie de empleadores. Dice Prima Service, Electro Oeste, Constructora Grupo 1, Laos, Mansilla y NASA, Ministerio de Agricultura, sin dato del empleador. Le están pidiendo a los empleadores que le informen si es que él ha aportado al FONAVI. Dime una cosa. ¿El señor tiene documentos que comprueben que aportó al FONAVI, Juan? ¿Puede que aportó al FONAVI? Sí, tiene todo. Entonces, hermano. Lo presentó también y hasta ahorita... No, no, no. No lo ha presentado. Lo que ha presentado el formulario número uno. Lo que yo te recomiendo hacer es, hagas todo eso en un archivo, ¿no es cierto? Le tomes foto, lo escanees y lo envíes al correo electrónico del FONAVI. Se presenta él, hazlo tú como si fuera... Es tu papá, ¿no es cierto? Sí, sí, señor. Tú le dices, mi nombre es tal, tal, condenita, adjunto los documentos probatorios de que ha aportado al FONAVI. ¿Y, hermano? Gracias. Gracias, hermano. Por favor, para tratar de llegar a más personas concretos en sus preguntas. 11.45. Hola, buenos días. Hola, buen día. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, con el FONAVI. Sí, mi hermano. ¿Con quién hablo? ¿Cuál es tu nombre? Bernardino Taco Lerena. Hola, Bernardino. Yo soy Gabriel, hermano. Dame el DNI. Hola, Bernardino. Yo soy Gabriel Lerena. 30. Ya. 4-30-271. ¿De dónde llamas, Bernardino? De Camaná. 30. 4-30-271. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Acá dice que no se encuentra registrado. Tienes que llenar el formulario número 1, Bernardino. Pero, repito, repito. 30-43-0271. Ese es el número, ¿no es cierto? Sí. Ya, hermano. Dice acá que no has llenado el formulario número 1. Hay que llenarlo para entrar a la relación de devolución del FONAVI. ¿Y, hermano? Listo. Ya. Gracias, Bernardino. 11-46. Hola, buenos días. Hola, buen día. Esto es exitosa. Te escucha. ¡Exitosa! Hola, buenos días. Sí, mi hermano, ¿tu nombre? Sí, doctor. Mi nombre es Francisco. Vamos. Mi nombre es Francisco, pero quiero saber lo del FONAVI de mi esposa. Muy bien, hermano. Muy bien. Te felicito por estar averiguando esto del FONAVI. Que, repito, no es plata del FONAVI, es plata de la familia. DNI, compadre. DNI. 08-08-66-40. ¿Cómo está la señora? ¿Bien? Sí, al menos ahí. Dale mis saludos. Lucía del Pilar y Ataco de Varón. Así es. Hermano, acá FONAVI acaba de enviarle a sus empleadores para saber si es que ha aportado al FONAVI. Y te recomiendo lo siguiente, lo mismo. Si es que la señora tiene medios probatorios de lo que le han descontado para el FONAVI, envíalo al correo electrónico del FONAVI. ¿De acuerdo, Francisco? Ok, doctor. De esta manera, de esta manera. Lo que se ha sustentado es lo que tiene el seguro. Lo otro sí es un poco difícil. Por lo del seguro, sí, eso está directo. ¿Ella es pensionista? No, 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 no. Trabajó para el seguro. Ah, claro. Todo lo que tengas de aportes al FONAVI, hermano, envíalo. Porque, repito, sí le corresponde la devolución. Ya has escuchado al congresista, has escuchado en el programa de Nicolás al ministro de Economía. FONAVI, sí va, hermano. Sí va. Eso es una buena noticia, compadre. Ok. Gracias, muy amable, gracias. Buenas. 11 y 48, se extingue el programa. Hola, buenos días. Doctor, justamente, buenos días. Hola, ¿tu nombre? Antonia. Vamos, Antonia. Llamo para preguntar sobre el FONAVI. Mi papá murió y queda mi mamá. Ya, dame el DNI de papá, por favor, y mis condolencias, Antonita. Mis condolencias. Muchísimas gracias, doctor. DNI. 066-20-18-0. Muy bien. Acá dice Rómulo Acuña Luna. A ver, mucha atención, Antonia. Don Rómulo falleció, él fue beneficiario, él ya cobró la chiquita y le toca, obviamente, la otra, la grande. Pero él no va a poder cobrar, ya está en el cielo. Entonces, tienes que enviar una... Tu mami tiene que escribir, tú escríbelo por tu mami, tiene que escribirle a FONAVI y decirle, mi esposo, señor tal, con edital, murió y adjunto el acta de defunción. Y también, en párrafo aparte, adjuntas el certificado de la partida de matrimonio, ¿ya? Muchísimas gracias, doctor. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. La gracias... Muchísimas gracias, muy amable. A ti, a ti, a ti, a ti, Antonita. La gracias, exitosa, obviamente, quien nos da esta oportunidad de poder apoyarlo. Hola, buenos días. 11 y 49. Hola, buen día. Hola, buenos días. 251-9422-467-4499. Reiterando el agradecimiento a las personas que confían en nuestra asesoría directa y personalizada, llamando al 933-896-503. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Doctor, buenos días. Hola, mi hermano, ¿tu nombre? Manuel Alvarado Cruzado. Vamos, Manuel. Tiene ahí. 26-60-12-79. 20-60-12-79. Muy bien. 26-70-12-79. Sí, doctor, sí. Mi hermano, falta llenar el formulario. Tranquilo, estás a tiempo. Que descarguen tus hijos, un familiar, el formulario de Fonavi, que está en la página de Fonavi. Lo llenas y lo envías por correo electrónico. ¿Y, hermano? Lo envía por correo electrónico. Doctor, la otra semana lo enviamos. Lo enviaron por intermedio de internet. Pero, ¿a qué correo lo han enviado, hermano? ¿A qué correo lo han enviado, hermano? ¿Ros? De Fonavi. De Fonavi. Sí, doctor, sí. Ya, te recomiendo que reenvíes el documento, reenviar, o sea, mandarlo otra vez, ¿ya? Porque tiene que haber un resultado y después no vuelves a llamar, Manuel. 11-51. Hola, buenos días. Ya. Sí, buenos días. Hola. Yo quisiera saber cómo va la documentación de mi papá. Tu nombre es 0800. No, pero tu nombre, ¿cuál es? Ah, Francisco Cortés Rodríguez. No, el tuyo, el tuyo. Yo soy Gabriel. Ah, el mío es Berta Cortés Llanos. Berta, primero para felicitarte por tener esta iniciativa de apoyar a papá. Porque así debe ser. Esta plata es de papá y de la familia. Dame el DNI de papá. 0800. Ya. Ya, 0800-1709. Muy bien. 0800-1709. Sí. Ok, hay que llenar el formulario, Berta. Sácalo de internet, del portal de Fonavi. Lo imprimes. Son dos campos importantes. Lo llenas con papá, lo mandas al correo electrónico de Fonavi, porque él sí, si ha sido fonavista, le corresponde la devolución. ¿Ya? Formulario 1, ¿no? Eso, el formulario número 1. Son dos formularios. El 1, que es del trabajador, y el 2, del empleador. Él tiene que llenar el del trabajador. ¿Ya, Berta? Ya. Un abrazo, Berta. Saludos por casa. 11 y 52. Hola, buenos días. Buenos días, señor. ¿Me escucha bien? Perfectamente, hermano. ¿Con quién hablo? Habla el señor Antonio. Mire, yo ya sé que estoy en el listado, porque ya he cobrado, ya en el tercer listado estoy. Ya cobraste la chiquita ya. Yo sé lo que ya, todo eso. La pregunta que yo le voy a hacer es la siguiente. Dime, hermano. El otro día, el ministro ha hablado con este... Con Nicolás, claro que sí. El ministro le preguntó con referencia a la situación que se tiene con el Fonavi. Sí, señor. Y el ministro, muy alegremente, minimizando la pregunta, minimizando, prácticamente dándolo a entender de qué es, será después. No tiene considerado el presupuesto del 22, la devolución del Fonavi, señor. No lo tiene considerado. Entonces, ¿para qué estamos en esta cantaleta de que sí te va a dar, que ya viene, que ya viene, que ya viene? Que sí, que sí. ¿Para qué? Antonio, Antonio, ¿has visto todo el programa? He visto todo el programa, pues, señor. ¿Has escuchado lo del congresista Luis Aragón? Sí. ¿Te parece eso increíble, no creíble? No, no, me parece, mire, por los años que yo tengo. Sí. No, ya estamos cansados, señores. Y esta es una cantaleta más que vamos a seguir, no sé hasta cuándo. O sea, ¿tú desearías que no tratemos este tema, Antonio? Sí. Ya, de acuerdo. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por tu opinión. Hay dos millones de familias. Antonio es uno de los dos millones y ha dado su opinión. 11.53, extingue el programa. Hola, buenos días. Hola. Hola, hola, ¿tu nombre? Hola, hola, ¿tu nombre? Hola, hola, buenos días. Hola, ¿tu nombre, por favor? Giovanna. Vamos, Giovannita, dime. Buenos días. Quiero saber sobre mi papá de Fona Ávila. Dame el DNI de papá, por favor. 17.57.25.45. Muy bien, Giovanna. También te felicito por tomar las riendas de este patrimonio familiar. Gregorio y Panaque Zeta. Sí. Ya, el 97, el 6 de junio, Giovanna, le dieron a don Gregorio un beneficio con recurso del Fona Ávila. Él pagó ese beneficio, ¿sabes tú? ¿Te lo ha dicho? Sí, sí ha pagado él. Muy bien. Bien, ¿qué te recomendamos acá desde exitosa? Envía, por favor, un documento al Fona Ávila, al correo electrónico, adjuntando ese medio probatorio que ya pagó, ¿ya? Para que cuando le salga la devolución, le salga completa y no le descuenten ese supuesto beneficio. ¿Ya, Giovannita? Sí, señor Bustamante, una preguntita más. Dime, por favor. Mi suegro ha fallecido a Araumer. Oh. Y él también recibió un pequeño... Una chiquita. Ya. Ajá, y queremos saber si es que, por ejemplo, él le corresponde. A ver, te correspondo, te respondo, rapidito, porque me quedan pocos minutos. Hay muchas personas que están esperando. En concreto, el suegro murió, la suegra es la beneficiaria. Hay que informar al Fonavi que el señor ha fallecido. Hay que enviar el acta de defunción, más la partida de matrimonio de la suegra, y esperar, porque ella va a ser la que va a cobrar. Él ya no, obviamente, ¿ya? Hay que comunicar del fallecimiento del Fonavi. Muchas gracias, señor Bustamante. No, a ti por escucharnos. Once y cincuenta y cinco. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, mi hermano, ¿tu nombre? ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Muy bien, nosotros, hermano. ¿Tú cómo estás? Raúl Pichir. Vamos, Raúl. ¿Tú un DNI? Muy bien, doctor. Bien, quisiera saber sobre mi caso, doctor. Dame el DNI. 0885-3030. ¿De dónde llama, mi hermano? De Turquillo. Caramba, a ver, a ver, aquí, he puesto, he puesto acá los datos, AC... 0885-3030. No, no, la clave, la clave era, el código no existe, a ver, a ver, OJJ, ACI es acá. ACI. Yo también me pongo nervioso yo también, hermano. Acá dice, acá dice Raúl Antonio Pisfil López. Sí. Hermano, tu cuenta está en construcción y le han enviado a tu empleador, Aldaba, para que informen sobre el descuento, ¿ya? Así que si tú tienes copia de los medios probatorios, hermano, envíaselos al FONAVI, ¿ya? Listo, muy bien. Listo, mi hermano. Muchas gracias. Hemos cumplido nuestra cuota de llamadas, a pesar de que he terminado tarde, pero continuamos, Gisela. Hoy hay una más, la última nos dice. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Tu nombre, mi hermano? Es Arturo Chávez. Vamos, Arturo. ¿FONAVI? Sí, por favor. Dale. Es 29. Ya. 81. 33. Muy bien, hermano. Acá dice 29. 70. 8. 1. 3. 3, ¿correcto? Sí. Correcto, hermano. Tienes que llenar el formulario número 1, ¿ya? Tranquilo, estás a tiempo, pero hay que llenarlo. Lo bajas de internet y tranquilamente puedes acceder a la devolución, ¿de acuerdo? Pero hay que llenarlo. Lo bajas de internet. Bueno, gracias Arturo. Gracias a ustedes, queridos amigos. Y sobre todo, en concreto, lo de Pedro Fran, que ha dicho que está a la espera que se arregle el tema registral de los miembros del Tribunal ADOC. Segundo, el señor congresista Luis Ángel Aragón Carreño se ha comprometido en hacerle seguimiento y mandar un oficio al Ministerio de Economía y Finanzas. Y por último, agradecer a los jóvenes, nietos, hijos que han tomado esta batuta y han dicho, si mi viejo ha muerto, si mi abuelo le corresponde, esa plata nos corresponde cobrar a nosotros. Esa iniciativa salió de éxito. Soy Gabriel Bustamante Sánchez y me despido, Dios mediante, hasta el próximo sábado. Gracias, Turri. Gracias, Gisela.